Buenos días, llovió por la noche pero hace sol y sigo flipando con la situación de que, no sé, me venga a multar a mi casa, o sea, seprona seprona multó la moto delante de mi casa pero dentro de la propiedad, fuera del garaje pero dentro de mi propiedad, y digo, mi propiedad, repito, porque se lo tengo en escrituras ya tengo, bueno, ya le saqué unas fotos a las escrituras y tengo copias es dentro de mi propiedad, alguno me dijo que, no, bueno, no pueden entrar a tu propiedad no, si la moto se veía la matrícula desde la carretera, porque está pegada a la carretera solo que la rampa de entrada al garaje es un camino de servidumbre propiedad mía o sea, es propiedad, está dentro de mi propiedad, aunque fuera del garaje, no sé si me explico no es vía pública donde está la moto, es camino de servidumbre único, de entrada acceso a mi finca, a mi garaje, detrás de mi garaje está la finca, y es propiedad, es propiedad o sea, está la propiedad, de hecho yo la moto ese día no la arranqué, o sea, la saqué andando para meter el coche de mi madre, porque mi madre no es capaz de meterlo entonces aparté la moto, la dejé allí poco rato, metí el coche de mi madre y después metí la moto otra vez abajo todo esto andando, o sea, ni siquiera la arranqué, por eso no no tiene sentido, y cualquier otro día, porque realmente yo cojo la moto cuando me sale de los huevos está en ITV o no, si me para y me multa por la ITV, pues ya sé lo que me arriesgo o sea, no pasa nada, sobre todo en cercanías que la moto normalmente tiene ITV, pero es que no tuve tiempo a pasarla hostia, ahora tengo que montar unas ruedas, que estas están muy gastadas e ir a la ITV, que no tiene ningún problema, es que no tuve tiempo y digo, como lo he dicho, cualquier otro día podría tener dudas digo, hostia, pues la voy a pagar, porque a lo mejor me vieron por ahí no me pararon, pero me vieron por ahí, bueno, pues nada, le apuntaron la matrícula no, no, es que ese día no moví la moto, y lo sé porque era día 25 fiestas de Santa Cruz, de Lianz, fiestas de Santa Cruz y lo sé positivamente, no moví la moto, o sea, no la moví porque además estaba esperando a que llegase mi madre para meter el coche que ya no es capaz, y bueno, ya estar por allí por la tarde bajé a la fiesta, con los amigos, tengo un huevo de vídeos y bueno, y no moví la moto pero ya no es el problema ese, es que si fuera la Guardia Civil que bueno, pasara por allí, evidentemente te tienen que joder, lo normal es que te paren cuando estás circulando, por eso la ITV es para circular si no circulas, si está parada hay muchas sentencias que no pueden multarte voy a parar un segundo porque, para que no se diga voy a mover el móvil entonces estoy parado parado, eh, porque ahora ya no te puedes fiar lo coloco igual que hago cuando lo pongo en marcha y ahora arranco coche parado, estacionado porque hay que dar gilipollas el caso y encima voy a cambiar la función así y voy a ponerme aquí arriba voy a ponerme aquí arriba todo legal el caso es que así veis mejor la carretera es que se prona se prona me viene a multar a mi casa o sea, no les llega con intentar perseguirme por el monte porque os aseguro que tengo un montón de testigos de testificaciones de whatsapps de mensajes de gente que viene de testigo como hoy lo hizo en este caso no es que sea un amigo personal si es conocido del 4x4 como dijo en el juicio que hubo y coño cada vez que va por ahí los paran y les preguntan ¿está aquí Osvaldo de Zumba la caza? se prona y agentes forestales por el xalo por más sitios digo coño pero seré yo un delincuente peligroso para perseguirme además que no tiene sentido si un día me cogen haciendo algo ilegal y me multan perfecto pero hostia andar buscándome pero que tienen un orden judicial para andar detrás de mi y ya lo que es la hostia porque se quedó yo por la mañana yo no sabía que me multara la multa si la visteis por ahí que ya la puse no pone nada y cuando me cuando yo voy el el ¿cómo se llama? el lunes esto fue el viernes llego a mi casa luego empiezo a razonar digo hostia el día 25 yo no moví la moto el día 25 el caso que voy por la mañana primero el lunes en cuanto pude a las 8 y media al cuartel y digo mira es que el propio policía dice tengo la audio tengo la audio tengo la audio para que lo veáis es que esto es se prona es que te te denunció se prona hostia es que se prona que raro o sea yo he pensado no raro no y le expliqué un poco y él dice hombre es asqueroso la palabra que no que fue es asqueroso dice si te están así es asqueroso coño está cruzando mi madre la persona que va cruzando ahí a la izquierda el paso de cebra que no se entera es mi madre que está como una moto para tener casi 80 años 80 ya no sé es que te es 79 80 le iba a pitar para que me viera pero no me va a ver no miro va a lo suyo hace buen día va de paseo y va lo suyo y no voy a alargar mucho más este vídeo porque no tiene mucho más sentido tendrá tendrá recorrido esto tendrá recorrido tendrá recorrido y van a salir unos vídeos bueno pues conflictivos pero tengo que sacarlos o sea yo os voy a sacar todo no os preocupéis todo todo los juicios las sentencias y lo que tenga que pasar y va a ser va a ser va a ser sonado porque perseguir a una a un ciudadano normal que no cometió ningún delito nunca no lo puedo o sea que te vengan a multar a tu casa seprona tiene cojones eso no tiene más sentido y podéis ponerlo como queráis y yo no soy un paranoico que saben las matrículas de mis vehículos por cierto con el terreno tenéis un problema ¿verdad? lo sabéis ¿verdad que tenéis un problema con el terreno? joder macho la matrícula es Coruña 2838 se viene un radar por eso no avisa el coche Coruña 2838 A X vuelvo a repetirla Coruña 2838 A de Albania X de no sé de de Tosho no la T sino la X de 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 Shinzo de Limia de San Senso ahí joder pues tenéis un problema con el terreno ¿verdad? y la matrícula de la moto pues ahí está en las denuncias la sabíais porque evidentemente si la moto lo que tengo claro es que si la moto no fuera mía no fuese mía no la apuntaba pero claro pasó por allí lo que hay que mirar que se sabrá que habrá juicio evidentemente y será recurrida ese agente de Seprona estaba de servicio o simplemente estaban las fiestas pasándolo bien dijo coño sé que Osvaldo vive aquí que Osvaldo Cautuares vive aquí sé que esa moto es de él hostia no tiene ITV vamos a multarlo por cierto hay un vídeo que entró ese día andando en la moto el día 25 entró lo puse ese día en Zumba la Kazan pero resulta que no era de ese día no es de ese día y además es muy fácil de saber porque hay otro canal en que aparece el mismo vídeo pues otro día otro día anterior no posterior si no podía decir no lo pusiste en el canal después para que tal no no está el mismo vídeo días antes o sea que no 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 moví la moto ese día más que no la moví realmente es que no la moví es que están mintiendo en todo en todos los juicios con una con una desfachatez con una cara el de seprona el tío diciendo que no dormía por el vídeo que hice yo o sea le afectó tanto que no dormía de verdad eso es que mentir en un juicio de esa manera porque eso es mentir descaradamente lo sabe él lo sabe el juez lo saben todos los que allí estaban y lo sabe todo el mundo con sentido común que luego me da igual la ley y lo que la presunción de veracidad y todo me importa un huevo o sea la verdad es la que es y yo voy a decir la verdad que será mi verdad pero voy a decir la verdad y luego la gente tendrá que opinar y tendrá que decidir me da igual o sea lo que salga del juicio eso no es la verdad o sea las leyes están hechas para y por los políticos y para su beneficio y eso de que tú te tengas que joder cuando un agente diga algo porque tiene presunción de veracidad aunque se lo invente pues no pues eso habrá que cambiarlo como lo de los políticos aforados y de que cobren 20.000 euros al mes o 15 pues hay cosas que habrá que intentar cambiar no hay que tragar con ellas y que si les jode que yo diga las cosas las voy a seguir diciendo o sea podéis multarme lo que queráis pero yo voy a seguir diciendo las cosas y vosotros vais a tener que seguir escuchando vos vais a joder ya os lo digo así pero muchas más cosas y podéis seguir multando no pasa nada tranquilos está todo controlado y nada entrarán vídeos jodidos no les van a gustar no les van a gustar a ver si entramos ahí a la gresca van a entrar ellos ya entraron ya amenazaron ya desde lo de cádabo que yo no estuve en esa ruta los tíos pensaban que yo estaba y me decían te jodes porque te multaron y yo diciendo pues ya no estuve yo simplemente me llegó la noticia al momento de que estaba allí la jihad multando a todo el mundo pues joder pues eso es ¿cómo decirlo? es un atraco a mano armada o sea es una persecución sin sentido a gente normal o sea que un cuerpo de élite vuelvo a repetirlo que un cuerpo de élite de la Guardia Civil para delitos mayores para delitos graves se ponga a multar porque un tío tiene las ruedas más grandes o no tiene homologado el coche a mí no me jodáis no es normal lo vuelvo a repetir e hice dos vídeos y me empezaron a atacar después de aquello fueron a por nosotros en la ruta de fin de año de Zumbalacazán en el xalo con todos los permisos con todo nos denunciaron por todo con todo en regla con todo en regla todos los permisos en regla seguro permisos todo pero pedidos tres meses antes no sé si me explico bueno vinieron a por nosotros también en la ruta de Roma Santa que no nos querían dejar arrancar la ruta con los permisos pedidos cuatro meses antes el último día nos aparecieron allí y nos decían que no podíamos arrancar y dijimos ¿cómo? ¿cómo no vamos a arrancar si está aquí todo el mundo? gente de fuera el pueblo lleno por cierto el alcalde nos debe cinco mil euros de aquella ruta aún cinco mil euros que no pagó el alcalde que nos te dio todo él ponía todo no había problema cinco mil pavos nos debe otra cosa que no sé si lo dije por ahí pero que quede claro nos debe cinco mil pavos que manda huevos los alcaldes como todos los políticos no tengo ni puta idea si era del PSOE o del PP independentista o de la ETA de Bildu de la ETA no tengo ni idea pero ya te digo que nos debe cinco mil pavos me importa un cojón son todos iguales igual como si era de Vox no tengo ni puta idea ni lo supe nunca ni me importó pero vamos a ver como todos los políticos a todos los niveles un mentiroso un mentiroso un sátrapa y se los quedaría él seguramente vamos lo tengo más claro seguro que saco la factura el hijo puta seguro vamos no sé no me acuerdo ni el nombre ni me importa pero bueno es lo que hay me pica la nariz a lo mejor es porque me pasa como los del PSOE no sabes que me meto de todo yo que ni fumo pero bueno alguno lo dirá también bueno ya veis que como conduzco yo soy un peligro público número uno ya lo puedes ver lo podéis apreciar yo normalmente a no ser que tenga mucha prisa voy a la velocidad y además tal como están las leyes a la velocidad más o menos porque hoy en día es casi imposible ir a la velocidad legal imposible porque macho cuando era 100 90 después 70 y después 50 y donde era 50 30 y donde era 30 10 y llega un punto y me dices tú coño es lo que hablo hacer las leyes ya para que sea imposible cumplirlas y así cuando queramos salimos a multar no me jodas y luego yo creo que joder que los guardias civiles las policías deberían de deberían de de ser personas lo primero ser personas sea lo que sea de hecho el guerrilla civil que me atendió y le expliqué un poco y dije coño es que que se pronome me venga multar a mi casa y me dice no es normal me dice mira te voy a decir lo que yo pienso me dice somos personas ante todo y hay de todo dije yo evidentemente joder evidentemente hay carniceros malos y carniceros buenos digo como personas es que lo que tú hagas tu raza tu condición sexual tu donde nazcas no influye nada en que seas mala o buena persona no sé si como se está grabando porque se está moviendo de cojones porque la autovía cuando le dieron el firme quedó que parece que tienes las redes desequilibradas pero bueno parece que el móvil estabiliza bastante bien no lo sé yo ahora veo que el móvil se mueve no sé como estará como lo veréis vosotros después yo creo que este móvil graba bastante bien estabiliza bastante bien para no ser un móvil de mil y pico pavos tampoco es que fuera barato nuevo pero lo dicho nada más voy a cortar bueno voy a pasar os voy a dejar el peaje aquí me voy me voy a hacer en este caso voy a hacer a ser y joder la verdad es que visto lo visto y viendo como andan detrás de mi que llevan 5 años desde 2019 desde la ruta de cálabo no me acuerdo en que época fue sería mayo o abril no me acuerdo de 2019 con toda después detrás de mí por el monte yo del monte como podéis ver no salgo y que no me diesen nunca que no me cogiesen nunca en un renuncio pues coño tiene mérito ya os digo que tiene mérito porque hostia yo del monte no salgo un moto y un coche y joder pero claro pues no me cogen por el monte me denuncian por videos y me van a multar en casa se prono en casa dentro de mi casa como repito dentro de mi propiedad la moto y si sin ITV si que está o sea si está sin ITV pero coño en mi casa repito fuera del garaje pero dentro de mi propiedad porque están escrituras y eso no lo voy a poner evidentemente en las redes sociales pero si lo tengo ya os digo que no es un farol que tengo las escrituras y eso es mi casa es mi propiedad es mi propiedad y seguramente después de esto pues le pondré no lo voy a cerrar pero a lo mejor pongo una cadena o algo para que se vea que es una propiedad privada es un coñazo para mi me explico porque yo aparco allí luego abro el garaje si quiero y en Santa Cruz es muy difícil no puedes parar en medio pues lo tendré que hacer parar en medio de la carretera bajar poner una cadena o algo y joder a todo el mundo no creo que lo haga porque eso no tiene puto sentido porque no tiene sentido tiene cojones que me venga a multar ya os digo no sé que os parece a lo mejor os parece normal a mi no me puede poner el control de velocidad para no andar pendiente pero a mi no me parece normal que me vengan a multar a mi casa por suma de hostia saldo del regulador 5,4 de consumo llevo o sea fijaros como corro yo que tengo consumo en el coche hoy bueno hoy no es el total de todo lo llevo siempre el total 5,4 pues nada más nada más voy a dar ya son 120 aquí voy a ponerlo a 120 que si no no damos ya venga 124 26 que son 120 reales ahora estoy a 126 de marcador de coche que no sé porque lo tengo puesto el GPS 120 reales justos podría ir un poco más pero tampoco llego al mismo tiempo no voy a ganar voy a ganar son 80 85 90 kilómetros a donde voy voy a ganar 5 minutos no los gano yo creo bueno hacer la conversión nada más es que se alarga el vídeo en 16 minutos luego lo subiré cuando pueda y listo nenos metí el coche de mi madre a ver tira para allá joder si tienes sitio pero si tienes pero subnormal pero si será retrasado mental será retrasado mental con 3 carriles con 3 carriles a capricho tenía que ir por el medio el tío se estaba cambiando y yo también podía pasar para allá perfectamente pero no es así de subnormal no no